Amigos, desde el patio Vallejo, Todo en Subastas ya está lista nuestra zona de prueba, Alex. Amigo Irwin, bienvenidos a todos aquellos de Todo en Subastas. En esta ocasión tenemos la compañía de Iván, uno de los mecánicos especializados aquí dentro de Todo en Subastas. Amigo, cuéntanos que vamos a presentar el día de hoy. Ya lo que decía, Alex, bueno, el día de hoy les traemos este Alfa Romeo Giulietta, cuadrifoglio verde, modelo 2015, el cual la verdad está increíble. Pues perfecto, Iván, perfecto, Alex. Pues de 0 a 100, ¡arrancamos! Porque estás entrando a nuestra zona de pruebas. Pues amigo, Iván, ya estamos listos aquí para detallar un poco el exterior de este Alfa Romeo. Un auto que desde el inicio ya me enamoró por su diseño y su aerodinámica. Cuéntanos un poquito más de él. Sí, claro que sí, hacer un Alfa Romeo, pues a ver, es que es italiano, entonces los italianos ya saben que el diseño es lo que más se les da. Contamos con un frente muy estilizado, con la parrilla triangular característica de Alfa Romeo, los faros de disenón, los faros de niebla, el típico logo de Alfa Romeo. Unos rines de 18 pulgadas que están pintados al color de la carrocería, con unos frenos Brembo. Y algo importante y lo más importante tal vez del Carrevan es el motor. A ver, cuéntanos un poquito acerca de este maquinón del Alfa Romeo. Bueno, este Alfa Romeo trae un 4 cilindros de 1750 centímetros cúbicos de desplazamiento, turbo cargado, el cual genera 240 caballos de fuerza, que nada despreciables. Tiene una aceleración de 0 a 100 de 6 segundos y una velocidad máxima de 244 kilómetros por hora. También el rendimiento mixto es de 13.6 kilómetros por litro, el cual está más o menos para ser un coche turbo cargado. Amigos, con subastas ya estamos aquí en el interior del vehículo, justo con Iván. Iván, cuéntanos un poco a destacar de este increíble auto. Obviamente es un auto de lujo, deportivo, que podemos ver los asientos de piel, el volante recubierto de piel, el detallado y las costuras en rojo. La verdad es un carro a mí que me agrada la idea de respetar el color exterior junto con el interior. Lleva un poco de dinámica, pero cuéntanos un poco qué podemos encontrar que destaquemos de este. Bueno, aquí para destacar yo creo que es la caja de velocidades, que es una transmisión de doble clutch de 6 velocidades, el cual tiene buen empuje y se pueden hacer los cambios de manera manual. Ahora, también tenemos tres modos de, digamos, deportivos o de manejo. Sí, de manejo. ¿Cuáles son estos? Coméntanos. Este, primero tenemos el all weather, que es ok, para climas húmedos, nieve, entonces que hay muchos en Europa. Luego tenemos el natural, que es el normal. Tenemos el modo dynamic, en el cual todos los sistemas del coche se ponen a punto para una conducción deportiva. Ok, bueno Iván, yo nada más me quedo con tres cosas a destacar. Uno, que son los pedales deportivos, muy llamativos para un auto deportivo. También, justo como comentábamos, los cambios secuenciales. Y también, para disfrutar en un sonido con sistema Buse, que también, sí, que suena muy bien. También, ¿no? Y destacar también que es un techo panorámico, que podríamos destacar en una visita, en una ida a Acapulco, a Cuernavaquita, de aquí a allá. Así es. Pero bueno, vámonos con Irwin, porque vamos a hacer la zona de prueba y a ver qué tal nos va. Acompáñanos. No me lo quería soltar, vámonos. Pues ya estamos aquí en nuestra zona de prueba, aquí en Patio Vallejo. Y la verdad es que se siente bastante bien. Obviamente es un carro para correr, un carro deportivo. Y es un carro que, pues, la gente lo disfruta. Y lo disfrutas más en carretera, ¿no, amigo? Sí, exacto. Te puedes exprimir toda la potencia. Toda la potencia. La que está diseñada, entonces. Exacto. Y bueno, aparte de esto, ya que estamos aquí, acá entre nos, te voy a contar de un programa que tenemos, amigo, que se llama No lo vendas, subástalo. ¿Conoces algo de este programa? No busques más, porque lo de hoy no es venderlo, es subastarlo. Comercializa tu auto con nosotros, en menos de dos minutos podrás hacerlo. Más de 20 compradores te están esperando. Y se pueden encontrar coches de todo tipo aquí. Todo tipo. ¿Pau? Ah, perfecto. Este que estamos probando hoy. Excelente, amigo. Bueno, pues, No lo vendas, subástalo. Es nuestro programa en el cual tú, que nos estás viendo, te puedes inscribir. Alex, está en la cámara. Esto fue nuestra zona de prueba. Amigo, muchas gracias por estar con nosotros, por dejarnos manejar este auto y por la sabiduría que nos acabas de dar. Perfecto. Y dirías por ahí, impresionante. Impresionante. Pues muy bien, amigos. Alex, a nombre de Alex, nos despedimos. Esto fue zona de prueba, de 0 a 100. Arrancamos, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!